Un día como hoy, 21 de julio, en 1773, el Papa Clemente XIV cede ante las presiones de las monarquías borbones de Francia y España y disuelve la Orden de la Compañía de Jesús, la más poderosa y políticamente activa Orden Religiosa. En la América Hispana, la Orden Jesuita fue expulsada de todo el continente y sus posesiones fueron confiscadas. 41 años más tarde, la Orden fue reinstaurada en la iglesia. Un siglo más tarde, un día como hoy, en 1899, nace en Oak Park, Estados Unidos, Ernest Hemingway, Hemingway, escritor norteamericano, autor de un gran número de novelas fundamentales de la literatura mundial, tales como Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas y El viejo y el mar. Hemingway es representante de una generación de escritores norteamericanos que se establece en París en la década de 1920 y crea allí un cenáculo de figuras fulgurantes. Víctima de depresión, se suicida de un disparo en 1961. Esto sucedió un 21 de julio, un día como hoy.